muy bien tú te lo buscaste si tú no me das yo te doy ok eso estuvo muy bien muy bien acércate 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 perro acércate no te voy a hacer nada solamente te quiero pegar genial he ganado ee 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 hola y bienvenidos a un nuevo video para que no estamos en ay ya no mames siempre se me olvide los títulos de algunos juegos bueno no importa sigamos uep toma manazo no uu 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 casi 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 así hola te agarraste los dos wey no mames estas bien mamacizo mamacizo macizo toma y he ganado como siempre no se porque siempre muestran nuestros celos bueno vamos allá uu estamos en el perd perfecto en la naturaleza toma no mames jaja ok sigamos a rojo y mora perfecto veamos 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 toma va tomamos uu 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 que jeje se cayo una toma uojo toma nooo me caí, bueno vamos allá, ahora si estamos chetos, con este ganamos, con este ganamos manazo para ti, manazo para ti, ok, ok, así estamos, muy bien, toma, ese es por ayuda, así es, toma, adónde estás, fuera, fuera de mi camino pingüino, fuera de mi camino pingüino, uy perro, no quería subir el rojo, me da miedo, ok, vamos a ver, adónde vas, perro, toma, métete con tu mano, uy, abusando del mayor, pues ven 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 ven, toma, gané, jejeje, veamos que nos tocará, vamos tomate, tomate ya, uy, uy, se salvó, se salvó, wow, 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 te mereces un manazo, manazo para ti, no, ok, vamos ahora, uuuh, lobos, pues yo soy un lobo, toma, ok, 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 acaba de morir otro, no, eso me va a pasar por dar manazas, a ver, toma manazo, toma manazo, toma manazo, toma manazo, manazo para ti, manazo para ti, manazo para ti, uy, manazo para ti, manazo para ti, manazo para ti, uy, que pedo, adiós, toma, acérquense, 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 manazo, toma, acérquense, uy, ven 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 ven, no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada, a ti si, a ti si, a ti, uy, que, ah, no te voy a hacer nada, pero a ti si, uuuh, blanco, está muy cerca, WTF, eso sí que es épico, vamos, no, uy, 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 casi, 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 vamos, 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 toma manazo, no sé cómo la hice, pero la hice, manazo, uy, que perro, vamos, 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 no, 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 uy, 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 vamos, 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 novata, una novata, un novato se dice tonto, fuera, y al novata, es novato por no saber, el novato me ganó, novata, pues bueno gente, esto es por hoy, suscríbanse, den like, adiós,